Seguimos atrapados en esta terrible tormenta de frío, es grandioso Perdimos nuestra ventana de reabastecimiento y casi no hay raciones Así que el capitán no para, pondré al equipo a hibernar Vamos May, a la cámara criogénica ¿Ya? Hace una hora Voy enseguida Dejaré los sensores encendidos y así en cuanto despierte tendré datos totalmente nuevos que examinar Lo siento, adiós